Siento pena Pena porque te quise de veras Rabia porque te di lo que nunca Imaginas que un día te dé Todo el mundo a tus pies Siento lastimada Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo noto en tu voz las veces que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque fijas ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a mirar Que no duras un vuelo Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Deborando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Te conozco bien Estás arrepentida Yo que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar Que me extrañas tu piel Te conozco bien Te conozco bien Estás arrepentida Que tú volverás Que tú volverás Que tú volverás a mi puerta Y para ese momento Siempre estará abierta Te conozco bien Te conozco bien Que vas a arrepentida Tú regresarás Y aquí te espero, negrita Paparadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Volverás otra vez, yo no sé, dime qué Volverás otra vez, yo no sé, dime qué Volverás otra vez, yo no sé, dime qué